¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Jajajaja! ¡Me ha mandado en el arma! ¡Qué cabrón! ¡Es verdad! ¡Joder, tío! ¡Pío, pío, pío! ¡Fuetside! ¡Vamos, está bien, bueno! ¡Fuetside! ¡Vamos, está bien, bueno! ¡Venga, más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tiéndela, tíéndela! ¡Mierda! ¡Puto martillito! ¡No, no, no...! ¡Mirao! ¡Puto martillito! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Lo he perdido por poco! ¡No puede ser tío! ¡Pero está quedado por el lado! ¡Muerto muerto! ¡Qué daño! ¡Cuidado, cuidado que va el martillo! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Que tenía seguro puerto! ¡Muerto! 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 ¡¡Muerto! ¡Muerto! 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 Cal Video ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Muy buena, compañero! ¡Los dos! ¡No! ¡Los dos! ¡No! 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 ah no ah 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Muerto! ¡Muy buen disparo! ¡Muy buen disparo! ¡Muy buen disparo!